Este señor de acá, Pepito Rodríguez, le vamos a decir Pepito Rodríguez, como lo pueden ver, es un señor bastante joven Señor más que señor joven capaz, que tiene 24 años y ganó 8 millones de dólares en 2 años ¿Cómo se sabe esto? Porque obviamente yo también puedo decir que gané 10 millones de dólares Y andas a ver Porque básicamente apareció en lo que son sus declaraciones de impuestos Mostró que reportó más de 8 millones de ganancias en Haciendo trading diario, o sea, day trading En 2020 y 2021, ok Habiendo ganado 1.600.000 en 2020 y casi 6.5 millones en 2021 Mucha curiosidad como le habrá ido en 2022 Estaría bueno saberlo también Capaz perdió 10 millones después, pero bueno Le hicieron una nota que me pareció muy curiosa, muy interesante Porque comentó que indicadores se utiliza para operar Y más o menos le hicieron algunas preguntas también de cómo y demás Y fue explicando algunas cosas Donde por ejemplo explicó el acrónimo KISS Que creo que sería Beso en inglés O también puede ser la banda de rock KISS Que significa Manténgalo simple Y estúpido No creo que la gente necesite un indicador súper sofisticado Para ganar dinero con el comercio O sea, básicamente es como un acrónimo que usa él Para dar este mensaje, ¿no? De que No necesitas una estrategia ultra compleja Sino saber bien lo que tenés que usar y demás Y empieza a mostrar qué indicadores se utiliza Que son indicadores que creo que alguno que otro tenemos videos en el canal Empezando por este Que es el BWAP El precio medio ponderado por volumen Que básicamente es como una media móvil Pero en vez de tener en cuenta el precio Tiene en cuenta el volumen Y te ayuda mucho En principio Y la teoría dice Para saber A qué precios aproximadamente Estarían comprando los inversores ¿Ok? Hay un video justo sobre esto en el canal de Inverar Se los recomiendo ir a ver Ahí Me expando capaz mucho más en este tema Y justamente lo usa para esto Lo usa Como lo explicamos en ese video Lo usa para comprar Cuando el precio está por debajo del BWAP Ya que eso querría decir que está barato ¿Ok? Entonces cuando el BWAP En gráfico diario Según lo que comenta él Está Por encima del precio Estaría barato Sería un buen momento para comprar Y cuando está por encima del precio Es un buen momento para vender Básicamente Después utiliza otro indicador La regresión lineal Que este está bueno La verdad Yo nunca lo usé para operar Pero sí Alguna que otra vez Creo que lo habré recomendado No sé si en directo o qué Para trazar canales ¿Ok? La regresión lineal Lo pueden poner acá Acá está Canal Mirá Lo tengo marcado en favorito de todo Que es este Te va marcando automáticamente Lo que es el canal ¿Ok? Se lo voy a mostrar mejor Así pueden ver Si yo pongo el coso de reproducir En diario Vamos a ponerlo así Desde acá por ejemplo ¿Ven? Ahora me lo traza de esta manera Pero A medida que el precio va avanzando Lo voy a poner más rápido Porque esto va más lento Que Ahí está A medida que el precio va avanzando Se va trazando el canal Automáticamente ¿Ok? Como digo Yo esto la verdad Más que nada No lo he usado Pero sí lo he recomendado Para trazar canales Y demás Para los que recién están empezando Y esta persona también Se ve que lo usa Pero para operar Y según él Cuando el precio está por encima De la línea superior O sea Por encima de esta línea superior Estaría en un momento de sobrecompra Fíjense acá Capaz como Como respetó Justo Y cuando está por debajo Estaría en sobreventa Básicamente ¿Ok? Así sería la manera un poco En la cual Utiliza esto Aparte Supongo que lo utilizará también Para ver Los cambios de tendencia Porque Evidentemente Si te marca un canal alcista Estás en una tendencia alcista Y Lo utiliza bastante para eso Está bueno la verdad Para tener en cuenta También se ve que utiliza Lo que es El volumen ¿Ok? Que lo utiliza de una manera diferente A la cual capaz Alguno de nosotros Lo utilizaría El volumen Generalmente es Básicamente la cantidad de activos Que se negociaron Y nosotros La mayoría del tiempo Usamos el volumen para No sé Confirmar tendencias Buscar entradas Que tengan mucho volumen O saber si la tendencia Es fuerte o no Buscar divergencias Etcétera Etcétera Y es curioso Porque esta persona Lo usa un poco al revés Por lo que dice acá Y como pueden ver Que Loh Que se llama Parece como la marca de cereales Utiliza principalmente El volumen como un indicador Potencial De que una acción Pueda revertirse O sea Cuando hay un gran volumen Dice que mucha gente Podría estar del lado Equivocado Operando Entonces Por ejemplo Si hay una vela Con mucho volumen Lo que hace es operar En sentido contrario Que a veces capaz Le puede ir bien Por ejemplo acá El precio cayó Con mucho volumen Como pueden ver O sea la vela de volumen Es bastante fuerte Porque se presentó balances Y ahí Se dio el rebote O acá lo mismo Tenemos mucho volumen Se supone que capaz acá Podríamos llegar a tener Una posible reversión Pareciera ser que Como digo Lo utiliza así Muy curioso la verdad Porque no lo utiliza Como suele ser Y después Utiliza también La línea de soporte y resistencia Que esto es lo básico Soporte y resistencia Pero lo que no es básico Es como traza El soporte y la resistencia Porque cada uno Medio que tiene su forma De trazar soportes Y resistencias Algunos utilizan Volumen negociado Como es mi caso Utilizan Fibonacci Utilizan Simplemente acción del precio Ver los mínimos Y los máximos Algunos utilizan No sé Trading institucional Y acá tira algunos tips Muy curiosos Por ejemplo Para buscar estos soportes Y estas resistencias En donde Primero tiene en cuenta El volumen O sea Intenta encontrar los niveles claves Buscando un aumento paralelo En el volumen En esas áreas O sea Cuando el precio llega A un soporte A una resistencia Debería ver Un aumento del volumen Y después El tema del tiempo O La cantidad de veces Que llegó a ese soporte Y esa resistencia Que más o menos Según él Si el precio oscila Entre 30 minutos Y una hora El soporte y la resistencia Es mucho más fuerte Ok Así que Me pareció muy curioso Al menos Para tenerlo Para tenerlo en cuenta Y bueno Termina cerrando Lo que es Sus 5 indicadores Estos ya fueron 4 El primero es el BWAP Hay un video en el canal Revisión lineal No hay video en el canal Pero bueno Se los mostré recién Volumen Hay video en el canal también De Inverar Todo esto Y soporte de resistencia Que obviamente Hay video en el canal Por si quieren Expandirse un poco más Y bueno Termina diciendo Que la acción del precio Es el rey Básicamente Leer el precio como tal Sin indicadores Es como el El mejor indicador Que puede llegar a existir No hay video en el canal